...ha señalado en las últimas horas que espera que este miércoles el equipo jurídico chileno que va a hacer uso de la palabra por última vez ante la Corte Internacional de Justicia vaya a bajar su agresividad con relación a las últimas intervenciones y posturas que han sido expuestas ante este Tribunal Internacional de Justicia. El diputado Gonzalo Barrientos, diputado de la oposición, también se ha referido a este tema y ha señalado que espera que las autoridades chilenas dejen de lado la confrontación. Bueno, esperemos que Chile deje de lado el lenguaje de agresividad con el que se ha manejado, la adjetivación con el que se ha manejado el jueves y viernes de la anterior semana y en las declaraciones de su propio canciller el día de ayer. Nosotros creemos que eso solo es una muestra de desesperación. Muy contradictorio. Ampuero ayer quiere decir que el alegato boliviano se enfocó más en el ámbito político que en el ámbito jurídico usando argumentos 100% políticos. ¿Dónde estuvieron los argumentos jurídicos ayer del canciller Ampuero en la conferencia de prensa? No existieron, fueron argumentos meramente políticos. Ya se advierte a lo largo de todo este proceso que tratan de sustentar su posición en el Tratado de 1904 y queda claro que el Tratado de 1904 en ningún momento ha sido demandado. Segundo, nos parece que ya se le acabó todos sus argumentos y esto es obvio porque fracasó Chile, fracasó su estrategia y este momento tenía que llegar, por lo tanto tiene que darse un diálogo con resultados objetivos. Bueno, pero hay más repercusiones porque Rubén Costa está también ya en nuestro país, se retornó el pasado fin de semana y este martes la, perdón, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, lo ha cuestionado y lo ha criticado. Dice que no entiende cómo el gobernador del departamento utilizó el viaje a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para luego mezclar temas de política interna o temas domésticos, como ella lo ha calificado, con un tema de Estado como era el estar presente ante este Tribunal Internacional de Justicia. Gabriela Montaño dice que Rubén Costa se pudo haber viajado en otra oportunidad a Europa para llevar adelante las reuniones que tenía marcada para denunciar lo que él considera una serie de irregularidades o anomalías por parte del gobierno. Pero Montaño cree que no fue el momento ni fue la mejor determinación la que llevó adelante el gobernador del departamento de Santa Cruz. Yo lamento que se intente mezclar la política doméstica con un tema de interés histórico para Bolivia, pero creo que el comportamiento de la gran mayoría de la delegación ha sido un comportamiento de muchísima unidad, de un trabajo técnico importantísimo. Después de cada uno de los alegatos han habido reuniones de evaluación con los expresidentes, con los ex cancilleres que han aportado elementos. Siempre el presidente en todo momento ha recomendado al equipo jurídico internacional y nacional que tomen y escuchen aquellos aportes que puedan hacer nuestros ex cancilleres, nuestros ex presidentes. Y creo que el ambiente en general que ha habido en la delegación de Bolivia en la Haya ha sido de muchísimo respeto con el país. ¡Gracias!